Música Y no dejo de pensar que tan solidad que habemos encontrado Música Y no dejo de pensar que tan solidad que habemos encontrado Y así mi corazón se despierta Música Y no dejo de pensar que tan solidad que habemos encontrado Música Y no dejo de pensar que tan solidad que habemos encontrado Música Y no dejo de pensar que tan solidad que habemos encontrado Música Y la muerte se lleva su cerebro Música Y no dejo de pensar que tan solidad que habemos encontrado Música ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? ¿Por qué te va a suceder? ¿Por qué te siento? ¿Por qué te siento? ¿Por qué te va a suceder? Están en su ensayo, ¿por qué te va a suceder? ¿Podría ser algo?